y bueno chicos os comento rápidamente estaba yo jugando el otro día con un amigo al gta en una carrera cuando bueno directamente apostamos 10.000 cada uno por nosotros y para que hubiese más pique y bueno es la carrera que estáis viendo ahora mismo de fondo así que bueno en un momento la carrera este punto que estáis viendo aquí adelante pues yo me lié y no encontraba esta rampita de ahí justo por lo que bueno entonces él como ya la había jugado así y estaba a punto de acabar él así que le dije no me salía porque no o sea no consiguió pasármelo y eso y que así era más rápido no sé qué que tener que estar esperando a que él se lo pasase y todo así que bueno eso hice y al final de la carrera no le dieron ni mis 10.000 ni los suyos y perdió 20.000 pavos así entre los míos y los suyos y le dieron solamente 2.000 me parece que fue así que le dije yo en verdad se lo dije en broma pero no sé por qué pero lo hizo de verdad así que le dije tú llamas rockstar y ya verás y bueno ahí los dejo aquí lo que pasó vale chavales vamos a llamar al rostar por el vídeo que visteis ayer en mi canal vale gente bueno voy a dar a llamar a ver que se nos cuenta mi gran amigo rostro al soporte técnico de rockstar games por favor espere un momento mientras le ponemos en contacto con un agente tenga en cuenta que esta llamada puede ser montoncada o grabada con el fin de garantizar la mejor calidad posible vale vale que el otro día estuve jugando en 7 a 5 no vale y entonces yo le voy a jugar vale estaba jugando con un chaval un amigo mío en una carrita de estas acrobáticas de crear de los jugadores vale y pues disculpa que te interrumpa pero no sé si me estás hablando de un micrófono o un altavoz pero no te escucho bien no logro entender qué es lo que me estás diciendo así que si por favor apagas el dispositivo o si estás hablando de un teléfono móvil te mueves al lugar donde haya mejor señal te lo agradezco vale me escucha bien ahora se te escucha mal se te escucha un poco mejor pero se te escucha mal vale pero me escucha más o menos no pues esto que estaba jugando el otro día en una carrerita de gta vale de 5 online estaba en una carrera acrobática con un amigo mío vale y pues eso que le dimos a jugar vale y a mi amigo en final de la carrera se le perdió la conexión vale y yo y mi amigo apostamos 10.000 monedas en gananadas vale y pues las monedas no conseguí ni 100.000 monedas y a ver no pero yo necesito mis monedas porque yo perdí las monedas porque mis monedas que yo me aposté es como si las he perdido y yo no tengo mucho dinero y necesito dinero para poder jugar a gta o sea que no vamos a dar dinero no ni un poquito ni tres mil monedas más yo perdí mi dinero y pues esto que si yo lo pierdo tío pues a ver me entiendo me explica vale pues hable la esta porque yo he perdido mis monedas y yo lo necesito porque quiero jugar a gta bueno a ver tengo moneditas pero perdí o sea me aposté 10.000 monedas y quedé en primer puesto normal que no la terminó normal que no la terminó normal que no la terminó si se le fue la conexión se le fue la conexión en mitad de la carrera al recuperar el dinero ambas personas tienen que haber terminado la carrera si es un problema de conexión no es un problema de juego es un problema de conexión de tu compañera tiene que comunicarse con la persona con su compañía de internet para corregir la conexión no es un problema de interjuegos en sí ya pero o sea yo gané la carrera y yo necesito mi dinero porque a ver si yo lo perdí me explico claro si yo quedé en primer puesto yo luego terminé la carrera la terminé y quedé en primer puesto ya claro y quedé en primer puesto y entonces aposté 10.000 monedas en que yo en que yo a ganar me explico sí pero no pero no lo ganaste porque no terminas no terminó no terminó todo el mundo la carrera no sé si me entiendes claro que te entiendo entonces al no terminar todo el mundo la carrera este no se cumple la condición necesaria para que hayas obtenido el dinero por lo tanto no procedes no tienes el dinero tiene que terminar todo el mundo la carrera él no termina la carrera por un tema de conexión pues eso ya es una cosa ajena al huevo es un problema de conexión ya pero yo yo quiero mis monedas yo quiero mis monedas porque ya las perdí y quiero mis monedas porque para eso los apuesto porque yo no me explico que gta no te devuelva lo que ha ganado porque si ganas te las tienen que dar al menos 10.000 que me diste 6.000 y algo y aposté 10.000 que si me de 10000 yo ya soy feliz o sea lo que daba 3.000 monedas más y yo soy feliz mira nosotros lamentablemente no damos dinero si no es por una pérdida legítima lo que estás diciendo es que no alcanzaste digamos de una otra forma a concluir la la misión como tenías que hacerlo o la carrera como tenías que hacerlo que es donde todo el mundo tenía que terminar al no terminarla pues no se te va a ganar el dinero y es porque no se ha cumplido con la condición necesaria vale vale pues muchas gracias por llamar a regresar al support y que pases buen día hasta luego igualmente adiós vale chavales como habéis visto hemos llamado a rostad y habéis visto un corte por el principio vale pues porque se me ponía el chaval de que me escuchaba mal me lo he puesto a la oreja vale y luego se lo vuelto a repetir todo vale para que lo podáis escuchar vuestros también para la gente me decía no se cree que me escuchaba mal y tal pero bueno gente espero que os haya gustado este vídeo dar like el primero si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo con más chavales